...con esta información, porque en este caso son un grupo de parlamentarios rusos quienes están proponiendo, atención con esto, están proponiendo que personas enfermas, pero sobre todo presidiarios o con antecedentes penales, puedan formar parte del ejército regular ruso. Hasta ahora, hasta ahora solo el grupo de mercenarios Wagner había justamente reclutado, lo contamos, más de, algunos dicen 20.000, otros 30.000 presos para justamente combatir allí en Ucrania. Ahora fueron dos diputados de la Duma, justamente del parlamento ruso, quienes han propuesto esto y va a ser tratado en los próximos días y es muy posible que sea aprobado. Los fundamentos, según los parlamentarios, es que hay muchas personas enfermas y con antecedentes penales que quieren combatir por su país.